Hoy tenemos el agrado siempre de decir que ustedes son la mejor comunicación con nuestro afiliado de presentar la temporada intermedia aérea de nuestro turismo social. En este caso tenemos cuatro destinos que son Calafate, Ushuaia, Calafate, Mendoza y Bariloche. Nos apuramos un poquitito porque hoy cobra la provincia. Entonces como cobra la provincia y el lunes empezamos con la inscripción para que la gente sepa que si puede ahorrar sus pesitos porque lo más probable es que el lunes cuando empiece la 7.000 de adquisición, generalmente la afiliado tiene que poner un anticipo de 7.000 pesos para cerrar el viaje. Y después se dan las cuotas. Pero estamos hablando de, todos tienen, por ejemplo el de Calafate, Ushuaia, tiene seis noches de media pensión, el transfer y el traslado completo en avión a un precio de menos de 32.000 pesos y en cuotas. Y todos los otros nos rondan en 21.000, 24.000 pesos. Es difícil, yo le decía, encontrar este precio, googleenlo y van a ver que todos estos servicios, es decir, desayuno y cena en el hotel, que salvo el de Calafate, Ushuaia, todos los otros estinos tienen cinco noches, el transfer y ida y vuelta al aeropuerto, la coordinación permanente y todo lo que es el pasaje en avión están cubiertos. Héctor mencionó, el año pasado tuvimos dos inconvenientes, uno por neblina y otro por un paro, y nosotros solventamos la demora que tuvieron, el afiliado no tuvo que pagar nada, dos días de retraso que tuvimos en ambos destinos, hacer que no solo eso, sino que damos la garantía que si era un problema nosotros le vamos a cubrir, aparte del seguro médico que tenemos siempre. Gracias.